La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Su peile de pirata fina La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Su peina de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Esta noche es noche buena Y mañana Navidad Los pollos en la cazuela Y la casa sin fregar Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben Gracias por ver el video.